Me gusta la gasolina, dale por donde orina Todo lo que ha cambiado Mire usted, y las patogas, ¿cuál es? Ay, a mí me gustan mayores Después están chingados con chingris en el brazo, mire usted Todo ha cambiado Mire, la patoga se casa con uno si uno le compra la lavadora Si uno no le compra la lavadora, no se casa ¿Y antes qué? ¿En el pueblo qué? ¿Cómo agarra a la mujer el talón de ropa? Así, se lo echaba a la cabeza y se iba al río Allá estaba mi madre en el río Agarraba un vestido, lo lavaba, lo huelía, lo tendía Agarraba un pantalón, lo agarraba, lo lavaba, lo huelía, lo tendía Agarraba un chón, lo lavaba, lo huelía, otra lavadita Todo ha cambiado, palabra Buenas tardes, señor, ¿cuál es su nombre? María de los Dolores Cruz Véngase, doña Dolores ¿Ya tiene dolores? No, todavía no Véngase, me está aclinuda, es una fiesta, véngase Dolores Me llega Ya va a agarra el pato que se eche el encuestazo Me llega, venga No Tiene